Hola amigos, bienvenidos una vez más a Panadería Técnica con Sergio Hoy vamos a hacer unas deliciosas gorditas de maíz Super, super, super sabrosísimas Espero que les guste, es muy sencillo Si yo les diría que estas son las únicas gorditas que existen Hay mucha variedad, en cada estado existe una diferente tipo de gordita Hay gorditas con levadura, gorditas con royal Gorditas con huevo, gorditas con leche Y hay puras gorditas que nada más llevan pura azúcar y harina Que no llevan nada más Pero hoy vamos a hacer una, tradicionalmente en Chapa la vendemos No sé si todo el estado de Chapa, pero donde yo vengo la venden Es una gordita un poquito dulce Porque tiene un poco más de azúcar que de mantequilla En este caso lo vamos a hacer de mantequilla Allá la hacen de manteca de cerdo Si alguien la quiere hacer tradicionalmente pues usan manteca de cerdo También usan un toquecito de canela Y un toquecito de agua de anís Pero eso ya depende y es opcional de cada persona Hoy vamos, es muy sencilla la receta que tenemos aquí Tenemos un huevo Tenemos 60 gramos 60 gramos de mantequilla Tenemos 90 gramos de azúcar Y tenemos 180 gramos de harina Y 7 gramos de royal El royal, si ustedes no quieren echarle royal No le echen, pero se va a tomar un poquito más en cocinarse ¿Sale? Les repito, hay lugares donde lleva levadura y la hacen crecer Hay también donde le echan nata Gorditas de nata Hay otras que le echan gordita de nuez Pero vamos a decir que tú le puedes echar lo que tú quieras Eso es opcional, lo que tú gustes Echarle el relleno O la esencia que quieres echarle Quieres echarle algo, un tipo de fruta Le puedes echar un tipo de fruta No importa, lo que tú quieras Lo importante es la base Cómo lo vamos a hacer ¿Sale? Con los ingredientes que lo tenemos aquí Repito, los ingredientes una vez más para que lo tengan en mente Tenemos 60 gramos de mantequilla Un huevo, un huevo grande Tenemos 90 gramos de azúcar 160 gramos de harina Y 7 gramos de royal Y una pizquita de sal Esencia de vainilla Lo personal a mí no me gusta echarle Pero si ustedes quieren echarle una cucharada Esencia de vainilla Échenle A mí no me gusta Porque yo lo como con algún tipo de jarabe O este, con un poquito de mantequilla Derretida arriba y queda súper guau La verdad para mí, lo personal De verdad, si a alguien le interesa Porque si le interesa lo personal Este, yo le echo 60 gramos de azúcar Y 60 gramos de mantequilla Porque me gusta un poquito más simple ¿Sale? A veces también lo como en el desayuno Me gusta comerlo en el desayuno Con huevito Pero eso es nada más para que ustedes sepan ¿Ok? Entonces vamos a empezar Este Vamos a empezar revolviendo esto En un traste grande ¿Sale? Bueno, lo primero que hacemos Es que vamos a colocar el huevito Vamos a colocar el azúcar Y la mantequilla ¿Sale? Y aquí lo revolvimos Lo pueden hacer también en máquina Yo lo quiero hacer aquí Para que ustedes lo miren Como lo hacemos en máquina A mano Es muy sencillo hacerlo ¿Ok? Acuérdense que esto es para uso Es este Para uso personal No vayan a decir Es que no se lavo la mano Si me la lavé Pero No lo mostré cuando me lavo la mano ¿Sale? Pero es para consumo personal Bueno, echamos la harina y el royal Ya le echamos la harina y lo vamos a revolver ¿Ok? Estamos revolviendo Hasta modo que nos va a dar una consistencia No muy suave ni muy dura En algún momento Si ustedes la sienten muy suave Pueden echarle un poquito más de harina Si en algún momento Ustedes la sienten un poquito dura Pueden echarle un poquito de leche O agüita Si se dan cuenta En la receta no tenemos este No tenemos líquido Por ejemplo Que no sea el huevo ¿Sale? Déjenme terminarla de revolver Lo voy a revolver Lo voy a dar unos 2 minutos No queremos desarrollar gluten ¿Ok? No queremos desarrollar ningún tipo de gluten Solo queremos mezclar la harina Con el producto Unos 2 minutos ¿Va? Y ahorita los veo Bueno amigos Ya pasaron 2 minutos La amasamos Miren Tiene un cachito Pueden ver que tiene un cachito de resistencia Pero es porosa la masa Quiero que se den cuenta Que la masa es porosita Se rompe ¿Sale? Miren ¿Sale? Hay unas masitas Que son un poquito más Este... Hules Pero lo importante Es que nuestro pan Nuestra bolita Tenga sabor A veces la gente Se preocupa mucho Por como se ve Pero si nuestro producto No tiene sabor Pues no tiene sentido Yo les repito Que Miren Lo vamos a hacer Una bolita Como por ejemplo De 60 gramos 60 a 70 gramos Un poquito de harina Abajo No mucha La vamos a meter así Si ustedes Necesitan hacerla con un rodillo Pues háganla con un rodillo Yo la hago así ¿Ok? Así como está La plano Este... Yo en lo personal Con un tenedor Le hago así ¿Ya? Nadie lo hace Yo creo que no lo he visto Yo que lo hagan así Este... Si no lo hace Pues adelante Cuando ya las prueben Se van a dar cuenta Lo rico que saben ¿Sale? Lo vamos a levantar Despacito Así Ok Así Y así Y ahora las vamos a meter Al horno Al horno Al sartén Miren el tamaño ¿Sale? Está delgadito Bueno Lo vamos a meter al... A... Lo vamos a meter ahorita Al sartén Lo vamos a cocinar A fuego medio No le suban Tanta temperatura La temperatura del sartén Pónganlo fuego medio Vamos a hacer otra Ok Para que lo vean Una bolita Un poquito de harina También lo pueden palotear Si ustedes quieren Pero Yo como Siempre las hago aquí Hago un poquito Para mí Para Para el niño Y para mi esposa Pues la hago así Este... Con la mano Más rápido Sacar palote Y todo ese rollo ¿Vale? Entonces Recuerden Si alguien las quiere Un poquito más Más simples Este... También las puede hacer Un poquito más simple Yo recuérdense Que yo les dije Que yo las hago Con... A mi esposa le gusta A mi niño le gusta Con... 90 gramos de azúcar A mí me gusta Con 60 ¿Sale? Para que sea un poquito Un poquito más Este... Sípida Un poquito más Menos dulce Bueno Otra La tercera Perfecto La levantamos Pum Así Y al sartén Ahorita les muestro Cómo está el sartén Cómo va ¿Va? Bueno Aquí la tenemos En el sartén Es muy importante Este... Juego medio Dependiendo de tu estufa O... Medio bajo ¿Sale? Es importante Que lo chequen De abajo Que lo vayan checando De abajo Si ya se va cociendo Miren Ok Es importante De ver abajo Si ya está cociendo Lo que pueden hacer Es que yo lo hago Lo doy 5 minutos De un lado Y le doy 5 minutos Del otro lado ¿Sale? Y... Este... Antes de sacarla Pues la checo ¿No? O sea Le arranco un pedacito O... Más o menos Yo aproximadamente Le... Le calculo 5 minutos Por lado Este... Porque lo juego Lo coso En temperatura Despacito Quiero que se sequen Un poquito Para que Se hagan así Como crujientes Pero si ustedes Lo quieren hacer Este... Suavecito Pues pueden hacerlo Un poquito más rápido Incluso en 3 minutos En fuego medio Pero asegúrense Que esté bien cocidito Va a crecer un poquito No se va a quedar Muy aplastada Este... Porque tiene royal O polvo para hornear Este... Estas son muy ricas Con frutas Con merengue Con jarabe O solamente así Con un cafecito Saben Super Deliciosos ¿Sale? Y... Fíjense que cuando yo las hago Con un poquito menos de azúcar Este... Incluso parecen Como que fueran Eh... Galletas María ¿Vale? Con un poquito menos de azúcar Este... Pero repito Eso ya es Preferencia Y gusto de cada en quien Ya cuando agarran Colorcito Así le damos vuelta Este... Y esperamos Que se terminen De coser del otro lado Y la sacamos Y la sacamos Para verlas Va Ahorita los veo Bueno Ya se cocinó De este lado Y del otro La vamos a sacar Ya pasaron Este... Lo tuvimos Cinco de un lado Y cinco del otro lado Salen Te los vamos a sacar Para que ustedes la vean Bueno amigos Aquí está la gorita de... La gorita de azúcar Miren como se ve Está caliente Ahí, ahí, ahí Ya La acabo de sacar Bueno Este... Si se dan cuenta Está cosidita Está bien bonito Su color Ok Ya está totalmente Cocidita Vamos a romperla De atrás Ahí ya se rompió Un poquito Para que ustedes La vean como es Como queda dentro Ok Está completamente Cocidita Este... Les repito Queda muy rico Inténtalo hacer Es muy sabroso Este... Es diferente A... A veces A las que venden En el mercado O en la calle Porque A veces Les voy a hacer honestamente A veces A las que venden En la calle Este... A veces no llevan Ni mantequilla A veces nada más Llevan agua Azúcar Y manteca de cerdo Y vámonos Este... Este es un poquito Aquí más Con mantequilla Con un poquito Más de azúcar O sea está modificada Para que tenga Muy buen sabor En cambio Hay unas En nuestros pueblos Que solamente Le echan agua Azúcar Y harina Y manteca de cerdo Y las hacen delgaditas Y incluso Valen hasta como Doraditas O Duritas Estas en cambio Son suavecitas Este... Cuando ustedes las hagan Se van a dar cuenta Lo sabroso que saben Este... No olviden que abajo De la descripción Están los ingredientes También en tazas En cucharas Y la temperatura Fue a fuego medio Bajo Por 5 minutos De un lado Y por 5 minutos De otro lado Ok Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Bendiciones ¡Gracias!